Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, canal, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de este también su canal convocatorias en México, saludos cordiales a todos ustedes, y nuevamente me encuentro aquí para brindarles la siguiente información, y darles las gracias por ser parte de este canal convocatorias en México, en breve les voy a brindar la siguiente información, como verán, estoy aquí en la página web, la nota oportuna, go mx punto org, y aquí tenemos toda la información referente al programa de mi beca para empezar dos mil veintiuno, dos mil veintidós, que ahora es beca universal para el bienestar de las niñas y los niños, pero en breve voy a brindarte lo más importante, lo que quiero compartirte en este video, y es referente al registro a la beca universal para el bienestar de las niñas y los niños, es importante mencionar que el registro será por medio de la página web, en esta ocasión no será por medio de la aplicación como de costumbre se ha venido haciendo, ahora será el registro por medio de la página web, y de acuerdo a las fechas otorgadas para cada alcaldía, como verán aquí a continuación, miren, si se alcanza a percibir en la pantalla, pues tenemos aquí las fechas otorgadas para cada alcaldía, se las voy a compartir, calendario de registro, bienestar para niñas y niños, mi beca para empezar, Álvaro Obregón, del septiembre del primero al tres, Azcapotzalgo, septiembre cuatro y cinco, Benito Juárez, septiembre seis, Coyoacán, siete, ocho y nueve de septiembre, Coajimalpa, diez de septiembre, Cuauhtémoc, once, doce y trece de septiembre, Iztacalco, catorce, quince y dieciséis, La Magdalena, Contreras, diecisiete y dieciocho, Miguel Hidalgo, diecinueve y veinte, Milpa Alta, veintiuno, Tlahuac, veintidós, veintitrés y veinticuatro, Tlalpan, veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho, Venustiano Carranza, septiembre, veintinueve, treinta y primero de octubre, Xochimilco, octubre, dos, tres y cuatro, Gustavo Amadero, octubre, del cinco al trece de octubre, Iztapalapa será de octubre, del catorce al veintidós de octubre, y estas serían las fechas otorgadas para cada alcaldía. Ahora vamos a lo siguiente. Ahora tenemos lo siguiente, el representante legal del aspirante deberá registrarse en lo que viene siendo esta página que en un momento se las voy a compartir, se las voy a brindar aquí en pantalla. Una nota muy importante, para que no haya confusiones, recuerden que por esta ocasión el registro será desde la página web, nuevamente reitero esto, y es necesario que ustedes tengan muy claro que el registro será de acuerdo al día que le corresponda a tu alcaldía, así tal y como se mencionaron las fechas, es el día en el que ustedes tienen que registrarse, así para que en esta ocasión no haya confusiones, queridas amigas y amigos. Ahora, vamos a dar clic en esta página, miren, voy a abrir una nueva pestaña para que ustedes vean lo siguiente. Y en lo que nos carga la página, aprovecho para decirles otro dato importante, como ya sabemos, o por si no lo sabían o tenían la duda, la tarjeta ya cambió de color, ya no será como la actual, la que actualmente tienen. Ahora, los de nuevo ingreso van a recibir la tarjeta nueva. Los que ya están cobrando la beca y ya la tienen anteriormente, van a seguir cobrando con la misma, no hay ningún problema, lo único que cambia nada más es el color. ¿Van a poder darles o cambiar la tarjeta? Sí, sí les van a poder renovar la tarjeta, pero por el momento solamente van a seguir cobrando con la misma, como de costumbre, no hay ningún problema. La tarjeta ya la obtendrán en otras fechas, su misma institución les hará saber qué día les renovarán la tarjeta. Por el momento no se preocupen, van a seguir cobrando con la misma. Miren, ya estamos aquí en la página que les mostré, que es el registro de alta del beneficiario. De esta manera y en esta página de la cual les estoy brindando la información, ustedes pueden encontrar el enlace directamente. Les voy a estar compartiendo el enlace en la descripción del video, así que es muy importante, queridos amigos, amigos, que presten mucha atención. Si ustedes tienen alguna duda, dejen sus comentarios, también se pueden dirigir con algún familiar que los oriente o que los ubique un poquito más o también pueden asistir a un ciber para que puedan apoyarlos en caso de que tengan alguna duda. Si tienen alguna oda, pues aquí dejen sus comentarios. Trato de ser muy específico y muy claro para todos ustedes. Miren, aquí tenemos ya lo que viene siendo el registro, donde están los campos obligatorios. Ustedes tienen que llenar este formulario, como verán aquí, los datos del alumno, los datos de la escuela, los datos del tutor y por último aquí tienen este recuadro que dice no soy robot. Al finalizar el registro, tienen que dar clic aquí y posteriormente les va a aceptar. Vamos a esperar un poquito. Van a recibir esta palomita. Después van a dar clic en enviar. Al dar clic en enviar les va a aparecer un número de folio. Es muy importante que guarden ese número de folio. No puedo proseguir dándoles el ejemplo porque no tengo los datos para registrar a alguien, pero hasta aquí espero estar siendo muy claro y muy específico. La información viene muy sencilla, muy entendible. Estoy seguro que no tendrán alguna complicación en realizar este registro, pero si ustedes tienen una duda, de verdad que con gusto ustedes dejen sus comentarios. Estamos aquí nosotros, convocatorias México, para apoyarlos y solucionar cualquier duda que ustedes tengan. De esta manera finalizo este video esperando y estar seguro de que esta información les será muy útil a todos ustedes. Así que les voy a compartir el enlace en la descripción del video. Solamente se tienen que ir aquí hasta bajito, miren porque les van a abrir esta página. Van aquí abajito, bajito, bajan, 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 bajan y llegan hasta aquí. Aquí ustedes pueden leer la información que les compartí. Este es su teléfono, también lo pueden abrir, pero sería preferible que para el registro lo hagan por medio de una computadora. Esto es convocatorias México, gracias por su preferencia y saludos cordiales a todos ustedes. No olviden suscribirse al canal y compartir esta información con más personas para que sepan de este aviso, de esta noticia, de esta notificación, para que por si tienen dudas referente a esto, pues ya lo sepan. Hasta pronto, apóyame con tu manita arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!